1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 She's the one that always drives me wild in her arms and tracks forever Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María es an angel in this life, speaks my love with love She's the one that always drives me wild in this life, she's the one that always drives me wild in her arms and tracks forever Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María